Yo estoy muy contenta porque este año el público va a estar muy agradecido con las grandes producciones que nos esperan porque, ah, vaya que se las están gastando con unas series, unas producciones tremendas. Y entonces, miren nada más, comenzamos con Fábrica de Sueños, que es un proyecto para recrear o revivir las telenovelas que han sido muy famosas a lo largo de todos estos años, como por ejemplo, Cuna de Lobos. Está también... Cuna de Lobos. Mira, Cuna de Lobos, ¿quién no recuerda? Cuna de Lobos me encantaría que fuera la zapata. La Catalina Cris. Catalina Cris. Pues esta es la rifa del tigre que ganó Giselle, ¿no? Mira qué jovencito. Alejandro Camacho. Qué jovencito. Mira, pues todavía no se decide quién será. No, esta mujer la adoramos todo el mundo, ¿verdad? Sí, este personaje vio mucho. Se separó México cuando la final. Cuando el final, sí. El pequeño Edgar. Un fenómeno. Ajá, claro. Sí. Y bueno, es que el reparto también Jones y Diana Bracho. ¡Ah, ahí está! Bueno, la usurpadora, que la vamos a volver a ver. Van a... Todos estos remakes se van a hacer en 25 capítulos, obviamente rescatando lo más importante de cada historia y, pues bueno, vamos a... Ahí no se había puesto muy chichistosa Gaby Spani. No, todavía no, mira. No, la gracia la grabó hace un poquito. No estaba. La gracia. Fue un exitazo la usurpadora. Sí, 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 fue un exitazo, un exitazo. A ver, ahí no sepa quién podría ser. Mira, El Maleficio, que también fue una novela grandiosa. Del gran... Del gran Ernesto Alonso. Don Ernesto Alonso. Así es, mira, Jackie Andere. Oye, Jackie. Qué bonita. Siempre elegante esta mujer, qué bárbara. Sí, y a la fecha, ¿eh? A la fecha, siempre hermosa. Pero fíjate, ahora en estas nuevas versiones que se van a producir de 25 capítulos, se va a usar la más alta tecnología, lo vamos a disfrutar tremendamente. Mira, Rubí, ahí estaban, Bárbara Mori y Yadirá. 27 capítulos van a ser. Ah, ok. Qué guapas las dos. 27, no, 25. Rubí. Sí, muy buena estuvo esta novela también. Oye, Rubí, la original, no, estoy confundiendo con Fanny Cano. Así era Fanny Cano, entonces. Mira, Colorina con Lucía Méndez, ¿se acuerdan? Sí, cómo olvidarla. ¿Qué tal? Mira a don Luis Vallardo. Don Luis Vallardo. Qué jovencito. Mira a Lucía. Y ahí estaba Julissa también en otra escena, ¿no? Ay, pero le fue muy bien a Lucía en todas esas novelas. Sí, claro, Colorina, Viviana, este, todas esas que protagonizó. Mira esto, Bea. La madrastra. Que es un novelón. Mira, Vicky Rufo. La madrastra que está basada en vivir un poco. Exacto. Oye, pero la Vicky está igualita. Sí, ¿verdad? Mira, está ahí. No cambia. Está igualita. Mira, ¿cómo se llamaba este muchacho? Marcelo. Ah, sí. No me acuerdo ahorita el apellido. Buqueto. Algo así. Buqueto, algo así. No, bueno, pues ya ni nos acordamos ni cómo se apellida con la gente. ¿Y qué me dices de esta? Ah, Los Ricos también lloran. Me cansé de llorar. Que era un novelón con Verónica Castro. Y Capetillo. Y Capetillo. Ahí está con Leonardo Daniel. Pero el protagonista era Guillermo Capetillo. Sí. Eran unas parejas. Mira, ¿quién era la Avalo? No. Procuna, Flor Procuna. Sí, ¿no? ¿O quién es? Y este es Carlos Cámara. Carlos Cámara, claro. Soy yo. Nuevamente con Capetillo. Ah, o era esta. Era esta. Era esta más bien. Claro, Los Ricos también lloran. Era Rogelio Guerra. Era Rogelio Guerra. Claro. Ada Carrasco, doña Ada Carrasco. Corona de lágrimas. ¿Qué tal? Los huérfanos. Mira. Amparo Ribellez. Pero es... Y aquí ya la hizo el güero Castro. Con Victoria Rufo. Y un gran elenco. Y un gran elenco. Oye, pero qué buenas. Mira, Lizalde. Enrique Lizalde. Corona de lágrimas. No, él no es Enrique Lizalde. Él es Enrique Lizalde. Sí, ese dije. Y este es Angélica María. No, Blanca Sánchez. Mira. Quinceañera. Ah, qué historia. Ernesto Laguardia. Y Johnny Laboriel. Y Sebastián Ligarde, ¿se acuerdan? Ay, no, Martín. Lo decía tranquila, Anguila. Adela Noriega. Mira a Nailia Norvin. Nailia Norvin. ¿Quién más está? No, hombre, también un elenco tremendo. Julieta Gurrola. Sí. ¿Y de espaldas quién es? ¿Quién es? Ah, Changeroti. Qué pelucón. El privilegio de amar. Elena Rojo. Qué guapa mujer también siempre. Mira, Adelita Noriega. Antes de que se operara muchas veces la nariz. Sí. ¿Verdad? Qué guapa doña Elena Rojo. Siempre hermosa. Divina. Otra muy elegante, ¿verdad? Muy elegante. La venganza. ¿Te acuerdas de una novela? ¿Cómo no? La venganza. La venganza. La venganza con ella también. Que fue como de estas primeras. Sí. Era muy bonita. Muy bonita la venganza. Y también se volverá a producir Corazón Salvaje con... En su enésima versión. Exacto. Esta era la buena. De Angélica María, Julio Lemano. Julisa. No, pero Julisa no era la película. La primerita. Esta es Tere Velázquez, si no me equivoco, era la hermana, ¿no? No, era Julisa. ¿En esta? Sí. Ah. Ay, perdón. ¿Una pastillita para dos? Ay, sí, mi paletita. Esta a mí fue la que más me gustó. La primera, primera. Sí. No la de Eduardo Palomo. No, no, esta es la que más me gustó a mí. Aunque la de Eduardo Palomo fue muy buena, pero a mí fue la que más me gustó. Claro. Con Angélica María. Qué guapa, ¿verdad? Y colibrí. Ahí le decía, colibrí, colibrí. Yo sí la vi. Era el colibrí. Bueno, y también, independientemente de este proyecto de Fábrica de Sueños, se están preparando producciones como Doña Flor y sus dos maridos, que es una historia tremenda y en donde va a haber un elenco espectacular. Ana Serradilla, Rebeca Jones, va a estar Joaquín Ferreira y Sergio Moore, son los galanes de la novela, que los dos están bien guapos y les va a encantar. Y el regreso, ¿verdad?, de la señorona Rebeca Jones, que va a estar increíble. Vale, entonces, pues ya la estaremos viendo. También se va a producir Ringo. No, ya está lista. Bueno, pero la vamos a estrenar este año. O sea, este año la vamos a disfrutar. Es la historia de un boxeador retirado que tiene que luchar contra su situación económica pues muy mala. Pepe Rón. Pepe Rón y Mariana Torres, los protagonistas. Mariana Torres y es una producción de Lucero Suárez que ya está lista. ¿Saben de dónde es Mariana? De León, claro. Es de León. Es de León. Claro. ¿Y de dónde es Pepe Rón? De Guadalajara. Bah, fíjate que sí. Ay, ahora yo voy a empezar a decir todos los que son de aquí del DF. Eso, ándale. Casi nadie. ¿Cómo que no? Por Amar Sin Ley, que es la segunda temporada, la vamos a disfrutar. Ya también está produciéndose desde el año pasado, grabándose. Y también tiene un elenco increíble, Ana Brenda, David Cepeda, Altair Jarabo, José María Torres, está Sergio Basáñez, está Manuel Valvi, está Elitia Manzanilla. Y un gran elenco. Un gran elenco. Marc Lutet que se integra a esta segunda temporada. Pero gran elenco. Bueno, y aquí lo que vamos a ver es cambio de protagonista. Sale por la banda Ana Brenda Contreras. Exacto, porque se fue a hacer dinastía. Y es la Kimberly dos Ramos. Y Erika Buenfin se integra como mamá de Kimberly dos Ramos. Así es, así es. Bueno, el último dragón que empezó sus grabaciones a finales del año pasado, ¿verdad? La novela de Arturo Pérez Reverte. Y ya, hombre, nos contaron cómo se fueron a Japón y todo a grabar. Y escenas impresionantes. Y una producción de lujo. La Clitbo va a estar ahí, el Ruli. Esta niña que me parece sensacional. Que es la protagonista. Que es de tu tierra, ¿no? Renata. No, Renata Notni. Renata Notni. Ah, ¿no? ¿De dónde? Sí, hermosa, muy hermosa. O sea, es de aquí. Es de aquí, ¿no? Ha de ser de aquí. Y bueno, también vamos a tener la nueva temporada de Me Caigo de Risa. A cargo de Faisi. ¿De dónde es Faisi? De León. Ay, todos son de León. Cálmate ya. Perdónenme. Entonces, pues vamos a volver a divertirnos en este programa en donde los famosos conforman la familia disfuncional ahí con Faisi. Alele. Con un invitado VIP. Y entonces, pues ahí se desarrolla la capacidad de improvisación, de destreza, de agilidad mental. La gente se lo pasa muy bien. Así es que ahí viene nuevamente Me Caigo de Risa para que lo disfruten mucho. ¿Cómo ven? Mucha producción, muy buena, ¿verdad? Mucha producción. Y el público feliz. No, no, no. Lo que estoy impresionada es de cómo traes todo aquí. ¿Ya ves? Que hizo su tarea y estudió. Oigan y la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!